¡Hola gente! ¿Cómo andan? Un saludo grande para todos. Yo soy Sarnio y les traigo un nuevo video al canal. Ya conocemos los ocho clasificados a los cuartos de final, tenemos los cuatro cruces correspondientes, hoy se jugaron los últimos dos partidos de los octavos y lo que vamos a hacer es como cuando hice la semana pasada que hablamos de los cruces de los octavos de final, es repasar estos cuatro partidos, analizar un poco cómo llega cada una de las selecciones, cuál veo que es la probabilidad de que pase cada una y obviamente para mí cuáles van a ser los cuatro semifinalistas de Qatar 2022. Así que obviamente los invito en los comentarios a que ustedes también hagan su predicción de quienes creen que van a avanzar a las cuatro mejores selecciones del mundial, que me dejen su opinión respecto al video, su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita y que ahora sí arrancamos con el mismo. Antes de arrancar con el video les vengo a recomendar OneFootball, como saben es sponsor oficial del canal y una de las mejores aplicaciones del mercado. Si querés tener toda la información al alcance de tu mano del mundial, ya sea de tu selección o de cualquiera de ellas, estadísticas, partidos, goles, información al instante, lo único que tenés que hacer es clic en el link que vas a encontrar acá abajo en la descripción o utilizar el código QR que va a estar apareciendo en pantalla y ya la vas a poder estar descargando de forma completamente gratuita, tanto para iOS como también para Android. Los partidos de cuarto de final se van a estar jugando el día viernes y el día sábado, dos partidos el viernes, dos partidos el sábado. El primer encuentro del día viernes va a ser el partido entre Brasil y Croacia, dos selecciones que para mí llegan con realidades distintas. Brasil que terminó primera en su grupo, es cierto perdió con Camerún pero le ganó tanto a Serbia como a Suiza y la verdad que a Corea en los octavos de final para mí fue la mejor selección de esa instancia y un partido en el cual en 30 minutos prácticamente resolvió todo y se fue al primer tiempo ganando 4 a 0. La verdad que Brasil lo pasó por arriba a Corea, ya en el segundo se dedicó a regular, llega mucho menos cansado que Croacia que como sabemos terminó segunda en su grupo, no pudo por ejemplo ni frente a Bélgica ni frente a Marruecos. En los octavos de final le tocó una de las revelaciones pero que a priori Croacia tenía mejor equipo como es Japón. Le costó mucho, comenzó perdiendo, lo logra empatar, se va un tiempo extra en el cual Japón tuvo las chances más claras y después lo termina ganando por penales gracias a una muy buena actuación de su arquero que atajó 3 en esa tanda. Sin embargo creo que todos estamos de acuerdo que Croacia llega más cansado, llega en peor nivel, llega con peores individualidades, no es la misma Croacia que llegó a ser subcampeona del mundo, ya no es el mismo Modric más allá de que sigue siendo un jugadorazo, ya tiene 37 años y obviamente Brasil llega en un momento muy dulce, tiene muy buenos jugadores sobre todo de mitad de cancha en adelante. Es cierto, también se regala un poco a la hora de defender pero encima tiene un arquerazo que cada vez que le llegan ataja como es Salisson. Yo creo que posiblemente es el cruce más desparejo de los cuartos de final y todos vamos a coincidir que Brasil es la gran candidata a avanzar acá. Yo creo que Croacia hasta acá ha hecho una buena Copa del Mundo, no sé si muchos esperaban que Croacia repita nuevamente los cuartos de final que había logrado en los últimos Mundiales porque es una selección que siempre está entre las 8 mejores, para mí no era en esta Copa del Mundo una selección para llegar a esta instancia, se le fue abriendo el cuadro, lo logra y para mí hasta acá llegó. Si tendría que hablar de una probabilidad en este encuentro, para mí tiene 75% de chances Brasil de avanzar y 25% solamente le daría a Croacia. En el siguiente partido del día viernes, que también es correspondiente a los cuartos de final, se va a estar enfrentando mi selección, Argentina que va a estar jugando frente a Países Bajos, Holanda como le prefieran decir. Un partido que para mí va a ser muy parejo por lo que han demostrado ambas selecciones, que creo que la Argentina llegaba mejor al Mundial que Países Bajos, sin embargo por lo que hemos visto en la Copa del Mundo, sobre todo la derrota con Arabia, después mejora un poco frente a México y con Polonia. Con Australia para mí no juega mal, pero igualmente no fue un gran partido, le gana 2 a 1 y casi se lo empatan hacia el final. Creo que Argentina ha demostrado que no es quizás la selección que muchos creíamos que era la gran candidata, y por el lado de Países Bajos también, una selección que tiene algunos nombres interesantes, no es la selección con Robben, Schneider y Van der Barth en su época, pero tiene jugadores buenos como De Jong, como Van Dijk, que apareció Gapko, que es una de las grandes revelaciones, que hizo una buena fase de grupo, terminó primera con 7 puntos, y que para mí viene de jugar el mejor encuentro frente a Estados Unidos, porque fue un partido realmente en el cual supo muy bien cómo contrarrestar a su rival, que obviamente era favorito a Países Bajos, pero Estados Unidos había demostrado que podía complicar a cualquier rival, y la verdad que Países Bajos le jugó muy bien. Creo que va a ser un encuentro muy parejo, muy táctico, que se va a definir por detalles, no creo que sea una goleada o un partido en el cual veamos muchos goles, para mí va a ser, como varias veces hemos visto entre Holanda y Argentina, un 0 a 0, un 1 a 1, o a lo sumo un 1 a 0, un 2 a 1, ese es el partido que yo me imagino y que se va a definir por detalles, y la verdad que es difícil acá predecir, porque para mí está 50 a 50 realmente. Si me la tendría que jugar solamente por uno, teniendo en cuenta que Argentina tiene a Messi, que es un jugador que obviamente te puede marcar la diferencia, y que tiene jugadores que para mí pueden individualmente desequilibrar, más que los que tiene Países Bajos, solamente por eso pondría 55 a Argentina, 45 a Países Bajos. Pero para mí está súper igualado, puede ir a tiempo extra, puede ir a penales, y tranquilamente también lo puede ganar Países Bajos. Ya en la tercera serie, el primer encuentro del día sábado va a ser entre Marruecos y Portugal. Marruecos sin duda la gran sorpresa de los octavos de final, dejando afuera a España por penales, mientras que Portugal obtuvo una buena victoria en un partido que a priori parecía que bastante más parejo podía llegar a ser, frente a Suiza que había hecho una buena fase de grupos, pero la verdad que Portugal, sobre todo en el primer tiempo, lo supo sacar adelante para llevarse la victoria. Un encuentro que para mí va a ser bastante distinto a lo que venimos viendo en la Copa del Mundo, Marruecos ya demostró que no tiene ningún asco a meterse atrás con todos los jugadores, a intentar salir de contra con Boufal y con Ziyech, que son quizás sus dos principales armas para salir jugando, y Portugal que tiene buenos jugadores y un juego colectivo que quizás no es el mejor de la Copa del Mundo, pero que claramente puede llegar a complicar a Marruecos. Acá el tema va a ser cómo hace Marruecos para contrarrestar a Portugal, y sobre todo creo yo, si Portugal logra poder destrabar el partido, que es lo que por ejemplo no pudo hacer España, y terminó después llevándola a los penales, y ahí Marruecos se lució para terminar ganando. Yo creo que va a ser un partido distinto, yo creo que acá Portugal con el juego que tiene, que es mucho más directo que el que tiene actualmente España, que lateraliza mucho más, sobre todo con sus volantes, y con las grandes armas que tiene la delantera, Rafael Leao, Joao Félix, obviamente también Bernardo Silva, Bruno Fernández, ingresando desde el banco si es que no es titular, nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo, yo creo que Portugal va a tener muchas más chances de abrir el marcador frente a Marruecos, y le va a terminar ganando. Sin embargo Marruecos como viene siendo una de las sorpresas de la Copa, nunca hay que descartarla. Yo si tendría que poner un porcentaje de ambas para poder clasificar, sería un 70% para Portugal, y un 30% para Marruecos de llegar a las semifinales de la Copa del Mundo. Y por último, el último partido de los cuartos de final va a ser el Francia-Inglaterra, para mí el cruce más interesante por la calidad de las elecciones, y por dos equipos que tranquilamente podría ser una semifinal, o hasta inclusive una final de la Copa del Mundo. Un partido en el cual Francia llega bien, la verdad que ha demostrado un juego muy interesante, más allá de la derrota frente a Túnez en la fase de grupos, con un Mbappé en un nivel tremendo, cinco goles y dos asistencias, y sin duda por el momento el balón de oro a la Copa del Mundo, salvo que aparezca otro jugador que se lo pueda llegar a disputar. Le ganó muy bien a Polonia 3-1, una selección que realmente mucho no la inquietó, pero igualmente Francia le pudo encontrar la vuelta. E Inglaterra también una selección muy pero muy interesante, con jugadores como Bellingham, con Kane, con Phil Foden, con un arquero que también ha estado sólido, no ha recibido goles en tres de los cuatro partidos como Jordan Pickford, y me parece que también es un equipo muy bien armado, que viene de ganarle 3-0 a Senegal, inclusive algunos creíamos que podía Senegal complicar a Inglaterra, no pasó para nada, Inglaterra le ganó muy bien 3-0 goleándolo, y me parece que son dos equipos que tienen muy buenos jugadores, y que vienen funcionando muy bien en la Copa del Mundo. Es difícil predecir acá porque como les digo son dos selecciones muy buenas, Francia tiene el plus de tener Mbappé, además es la vigente campeona del mundo, pero acá quizás es más presentimiento que otra cosa, si me la tendría que jugar, es algo similar a la anterior, quizás de 50-50, si me la tendría que jugar, pensaría que por lo que he visto en general, tanto en el arco, la defensa, los volantes, y lo que he visto en la delantera, creo que Inglaterra es más equipo que Francia, que quizás Francia es muy Mbappé dependiente en general. Dicho esto, le pondría un 55% de chances a Inglaterra, y un 45% a Francia. Creo que es el momento de Inglaterra de dar el golpe sobre la mesa, si quiere realmente ser candidato, y sacar nada más y nada menos que a la vigente campeona del mundo. Así que ese es mi análisis por hoy, yo creo que esos pueden ser los cuatro candidatos a pasar a semifinales, sin embargo, como les digo, sobre todo entre Países Bajos y Argentina, y Francia con Inglaterra lo veo muy parejo, puede pasar cualquiera, sí creo que quizás Portugal y Brasil tienen cierta ventaja con respecto a sus rivales, pero me gustaría leerlos a ustedes en los comentarios sobre quiénes creen que van a ser los cuatro clasificados a las últimas instancias del Mundial. No mucho más para decir, dejen su me gusta, dejen su like, suscríbanse al canal activando la campanita, y no mucho más, los veo mañana en un próximo video.